Yazarán quieren engañarnos. ¿Y si de verdad le robaron el auto? Primero la llamada, Acero Bashi que escribió, luego todo esto. Sin duda hay algo. Creo que alguien está intentando provocarnos, pero no sé quién. Lo hacen para confundirnos. Es muy obvio que son ellos. Yo siempre estaba aquí. ¿Qué sucede? Aló, Neil, ¿dónde estás? En el restaurante. Pensaba esperarte hasta mañana. ¿Lo dices en serio? Claro que no, Erdogan. Lo siento mucho, Neil, pero sucedieron muchas cosas. Quiero escuchar tu historia. Fue una cadena de cosas. ¿Por qué lo hizo, Merckham? ¿Dónde consiguió las armas? Me quedé sin batería en el teléfono. Cuando fui a buscar el cargador al auto, me di cuenta de que el auto no estaba. No me digas. Es verdad lo que te digo. Ahora mismo estoy en la estación de policía. Pero el último mensaje decía que estabas en un atochamiento. Pasé a bebé a comprarte unas flores. Y cuando volví me di cuenta que ya no estaba el auto. ¡Vamos, habla! ¿Había bebido? ¿Qué pasó? ¡Vamos, habla! Copiado 238. Y luego vine a la estación de policía y hemos estado haciendo un montón de procedimientos. Apenas encontré un lugar donde cargar mi celular. Te llamé para disculparme por no llegar. Oye, Neil, ¿puedes darme un segundo para contestar la otra llamada? En casa deben estar preocupados. No he contestado en mucho tiempo. Espérame un segundo. ¿Aló? ¿Dónde has estado metido todo este tiempo? Estoy en la estación de policía. Pasó algo. ¿La estación de policía? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me robaron el auto. Le robaron el auto. Llevo horas metido aquí. Dime en qué estación estás y Munir irá para allá. No, no es necesario. Ya encontraron el auto y lo están remolcando hasta aquí. Pronto llegará. Me falta firmar. Después de eso lo recojo y me voy a casa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tranquilo, no te preocupes. Dile a todos que voy a llegar bien. Todo esto es un trámite necesario porque no sé dónde estaba mi auto. Pero si quieres, ven tú. No le digas a nadie, por favor. Te voy a esperar. ¿Aló, Neil? Estoy aquí. Bueno, como te contaba, estoy solucionando el tema de mi auto que fue robado. Ahora estoy con el oficial aquí viendo qué podemos hacer. Perdóname, por favor. La verdad es que no te creo, Erdogan. Escúchame, debo colgar el teléfono ahora. Necesitan mi testimonio, pero te voy a llamar apenas salga de aquí. Neil. ¿Podemos continuar? Perdón. ¿A qué hora se dio cuenta de que su auto no estaba donde lo dejó? Ah, 7 p.m. 7 de la tarde, sí. ¿Afuera está la prensa? ¿Conoce al cantante Merkan? No. Se emborrachó y salió con sus amigos a disparar con armas no registradas. Y ahora la prensa nos acosará hasta mañana. Bien. ¿Dónde había dejado su auto? Nosotros estamos adentro. La... ¿Qué es esto? Supongo que no los llamo Erdogan. Probablemente hay una celebridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero si yo soy la víctima, ¿cómo es posible que me acusen a mí? ¿De qué forma la culpa es mía? Tiene una demanda, señor. Creen que usted los está amenazando. ¿Cómo voy a estar amenazándolos? Esta gente cada vez está más loca. Por aquí. Gracias. ¿Qué haces aquí, imbécil? ¿Eres un mentiroso? ¿Quieres asustarnos? ¡Vanta! Dime qué quieres. ¡Cálmate! ¿Qué quieres? ¡Kerim! Déjenme. Tranquilo. ¿No te atreves a acercarte a mi familia, idiota? ¡Cálmate de una vez! ¡Aléjate de mi familia y de mi casa! La próxima vez que te vea cerca de mi casa voy a matarte. ¿Me escuchaste? Lo oye, ¿verdad? Lo oye. Suéltame, ya. ¿Acaso quieres amenazarme? ¿Quién está amenazando a quién? ¿Quién te está amenazando? ¡Mi auto fue robado! ¿Cómo sé que no fuiste tú quien me lo robó? ¡Ah, brillante! Entonces robé tu auto y lo puse frente a mi casa, porque soy un completo idiota, ¿cierto? Ya basta, señores. Tranquilos. Siéntense, por favor. Tome asiento. Seguro yo soy el idiota que deja el auto frente a tu casa, ¿no? ¡Suficiente! Tranquilos. ¿Sabes? Llevo horas buscando mi auto. Y ahora aparecen sus nombres. Lo que dice es falso. No se da cuenta. Tiene todo planificado. Quiere algo a su favor en el juicio. Seguro que hay un plan. Pero te juro que ese plan no es mío. No es una coincidencia que me roben el auto y lo estaciono enfrente a tu casa. Yo no lo dejé ahí. Y tú no lo robaste. Entonces es porque alguien está planeando todo esto. ¿No es así, oficial? Piensa un poco antes de volver a atacarme, Kerim. ¿Quién haría algo así antes del juicio? ¿Quién se vería beneficiado con todo este asunto? ¿Sospecha de alguien? Bueno, no hay nadie a quien pueda nombrar. Pero en vista de las circunstancias, debe haber alguien. Me cuesta creer que todo esto sea una coincidencia. Erdogan, aquí. Atención, todas las unidades. Él va a retirar los cargos. ¿Qué hará usted? Yo los conservo. Nosotros esperaremos a que investiguen quién trajo ese auto y lo dejó frente a nuestra casa. Es importante para nosotros, considerando que el juicio aún está en proceso. Aprovecho de enfatizarlo. Estoy de acuerdo con eso. Debe haber una investigación. No, no hay más declaraciones. Por favor, déjennos hablar con él. ¿Cuánto? ¿Qué le vamos a hablar? Las preguntas, por favor. Busco a Erdogan Yazarán. Es por un auto robado. Por esa puerta, señor. ¿Puedo entrar? Claro que sí. No, por favor, no me lleves. Estoy sobrio. Arruinarás mi carrera. Nos provoca mucha desconfianza que esto esté pasando a poco tiempo del juicio. Es muy importante para nosotros. ¿Erdogan? ¿Qué pasa aquí? Alguien está jugando con nosotros. No es necesario. Ya nos vamos. Sí, nos vemos en casa. Ojalá nadie nos vea. ¿Por qué te has demorado tanto? Luego te cuento. En un rato más llegamos a casa. Adiós. Adiós. Mira eso. ¿Por qué me miras? Tranquilo, Kerim. Juegan con nosotros. No sigas diciendo estupideces. Cállate. Sé que no robaste mi auto. ¿Ves que no se calla nunca, Kerim? Ignóralo, por favor, ignóralo. Vamos, camina. Sé que no lo hiciste porque jamás haces nada. Tampoco fuiste tú quien mató a Bural. ¡Cierra la boca, maldito cerdo! ¡Cállate! Calma. Tranquilo. También somos víctimas, Kerim. Éramos muy unidos, ¿te acuerdas? Kerim, no lo hagas. Yo no era tu amigo. Vamos, tranquilo, Kerim. Yo lo hagas. Kerim, ven. Graba. Me tienes enfermo, maldito. ¡Voy a matarte, suéltalo, Kerim! ¡Voy a matarte ahora! ¡Suéltalo! ¡Alto! Voy a matar a este maldito. ¡Voy a matarlo! ¡Súbe el auto, déjame, suéltame! ¡Fuéltalo, Kerim! ¡No te acerques! ¡Nunca más a mi familia, ¿me oíste? ¡Calma! ¡Véngase! ¡Suéltalo, Kerim! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Gracias!